Yo te confío, papi Y mientras todo habla, todo el grado es lo juicio y lo jazgo Seguido por tu carrera, yo te confío, papi Mi hermano DJ Nabil, mío personal DJ Julio X, mío personal DJ Latino, el churrasco, el DJ favorito, el tu DJ favorito Hermano DJ Factory, lo hace posible Jacob Fritz Tú sabes que es lo que Ronald V organiza, venga con otro ¡Divari! Fuego con todo, coño, llegó el mejor ¿Vale un andrón? ¡Dime, papi! Yo no puedo comer esto Yo no puedo comer esto Mi querro linda, quiero que llego a una canción grita A la mujer de la bandita Dime, mi querido linda, no se puede aguantar Dime, mi querido linda, yo no puedo comer esto Me vestí para el señor Ella tampoco va a la noche Dime, mi querido linda, no se puede aguantar Tiene, no va a faltar, si no va a faltar Un guapo, mira, le llenar Tiene, no va a faltar A tu color, toma maquillaje, la gente Tiene, no voy a bajar 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 y y y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!